El cinturón, el golfe, DJ, Andeo, ¡vá para acá, Andeo! ¡Vá para acá, Andeo! ¡Vá para acá, muchacho! ¡Vá para acá, Andeo! ¡Vá para allá! ¡No te pones muy cerca, que usted puede caer! Si cae encima, ya no me va a hacer nada. ¡One, two, check! Bueno, el tiempo es corto. Primeramente, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? ¡Cuántas veces le escuchan a Meiga! Bueno, primero quiero agradecer a la gente porque le dieron reconocimiento de que es Meiga y Camino a Mor, porque son mis horas hermanas. Entonces, llegamos un poquito tarde porque estábamos en Miami, pero hicimos venir a pasar por aquí a compartir un poquito con la gente hispana, pero más adelante, que más tiempo, lo vamos a hacer un poquito mejor. Pero queremos agradecer a la gente que nos invitó a compartir hoy celebrando este gran día de la hispanía. ¿No estamos que están orgullosos de ser hispanos? Bueno, pues aquí tenemos el periodo DJ Novia, Mega97.com y se sintoniza tempranito a las 10 de la mañana, mañana lunes. La hora gigante Cotilla, la hora de los piernas, la hora de los piernas, la hora y los dejo para que sigan compartiendo ahí con la gente. También les traen Cilera Mega Mezcla, se los voy a regalar. Bueno, jugando Cilera Mega Mezcla, pendiente y sigan escuchando Mega97.com, arriba de la hispanidad. Bueno, señores, cuantos aplausos para Dijan Eudi, el gigante de la vega. Bueno, señores, ya tengo en la parte de atrás... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!